Buenos días. Buenos días. Siéntese, por favor. Sí. Cuénteme, ¿qué le pasa? Pues lo que tengo para mucha gente puede no parecer importante, pero para mí lo es. Me impide relacionarme socialmente y a la hora de buscar pareja me supone un problema. Me huelen los pies. Mucho. ¿Tiene alguna herida supurante? No, no, es solamente el olor. A veces puede ser un problema de sudoración. Hay unos polvos para echarse dentro de los calcetines que van bastante bien. No, que no. No es problema de sudoración. Es solamente el olor. Es muy intenso. A veces evito quedarme encerrado en sitios pequeños con más gente. Paso mucha vergüenza. ¿Usted no lo huele? Pues no, no lo huele. No hace falta que disimule. Es que no estoy disimulando. ¿Mantiene una buena higiene? Sí, sí, sí. Me lavo los pies cinco veces al día y me cambio los calcetines cada vez. Incluso he probado a lavármelos con lejía. Descalcese, por favor, que le quiero explorar. No, 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 no. No puedo hacerle eso. Es que hay gente que se ha desmayado literalmente por el olor. No creo que vaya a ser el caso. Por favor, descalcese. Vale, pues habrá por lo menos la ventana. No creo que vaya a ser necesario, señor Alfonso Villaraco. ¡Monsi! ¡Qué mala persona eres! ¡Qué fuerte! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Es que estás delgadísimo. 30 kilos. Y con la barba, claro, por eso no te había reconocido. Y resultaba familiar, ¿eh? No te creas. Me he costado mucho más reír. Me has puesto unas caras... Bueno, pero cuéntame, ¿cómo has adelgazado tanto? Porque es que me he quedado muy impresionada. Pues he dejado la mala vida. He sustituido el tabaco y el alcohol por mi pasión, la vela. Ah, qué bien. ¿Y cómo has dado conmigo? ¿Ha sido casualidad? No, que va. Le pregunté a mi hermana en qué hospital trabajabas y dije, pues mejor Silvia que un desconocido. Ay, claro, mejor Silvia. Claro. Pues que sepas que es un auténtico honor tenerte hoy aquí porque justo hoy estrenó Consulta. Ajá. Hoy estrenó Plaza como internista. Que no sabes lo que me ha costado conseguirla. ¡Qué mala buena! He estado mucho tiempo haciendo solamente urgencias y ahora voy a compaginar esto con las urgencias. Así que estoy feliz. Va, cuéntame, ¿qué te pasa? Pues voy a dar la vuelta al mundo en velero en solitario. He dejado de trabajar, me he pedido una excedencia y voy a cumplir mi sueño. ¿Y para qué me necesitas a mí? Pues llevo más de un año buscando patrocinadores porque un viaje así, aunque parezca viaje que solamente el barco y la comida, al final es muy caro. Y los patrocinadores me exigen que me haga un chequeo exhaustivo porque el reto está en no tocar tierra firme durante los 80 días que dura el viaje. Me parece bien, me parece adecuado. Pues he venido en ayunas. He pensado que querías extraerme sangre y he dicho, así lo dejamos todo cerrado en un rato. Voy a necesitar más que un rato para hacerte un chequeo exhaustivo. No, pero yo me encuentro perfectamente. Yo necesito que me firmes un papelito y ya está. Ya, Fonsi, pero ahí te equivocas. Yo no voy a firmar nada que no haga. Lo primero que voy a hacer es una analítica de sangre y luego ya veremos cuándo tiempo necesitamos. Voy a avisar a una enfermera para que te haga la extracción. Yo venía a pasar un trámite, a que me firmaron los papeles. Pero me parece que me va a tener aquí todo el día. Ya me ha sacado sangre y ahora me va a hacer una espirometría, que no sé muy bien lo que es. Fonsi, este aparato lo que hace es medir todo el aire que exhalas y la velocidad con la que lo haces. Y así es capaz de discriminar entre un gran número de enfermedades respiratorias. Ok. ¿Empezamos? Sí. Tienes que ponerte esta pinza en la nariz. ¿Te la pongo yo? Sí. Muy bien. Y ahora respira por la boquilla que está conectada al espirómetro. Tienes que respirar con toda tu fuerza. No te rías. Coge aire, expira. Muy bien. Muy bien, lo has hecho muy bien. Los valores de la espirometría muestran un patrón obstructivo leve. ¿Y eso qué es? Eso significa que hay una disminución del flujo aéreo. ¿Has estado acatarrado últimamente? Sí. ¿Sí? Sí. Pues podría ser por eso. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es que te voy a pasar a la camilla y te voy a escultar y te voy a tomar la presión arterial. ¿Hace mucho que no te la has tomado o...? No, hace como unos diez años. ¿Te parecerá gracioso, no? Siempre igual de regañica. Siempre de regañica. Bueno, ya veremos qué dicen los análisis. La presión arterial está bien y la frecuencia cardíaca es baja. Pero eso es normal porque haces mucho deporte. Mira, hablando de eso, ¿crees que vamos a tardar mucho? Me gustaría ir al gimnasio esta mañana. Para que te hagas una idea, lo siguiente que voy a hacer es ver con detenimiento tu corazón. Voy a hacerte un electrocardiograma, un ecocardiograma y una ergometría. El electrocardiograma va a ser una primera aproximación para valorar tu riesgo coronario. Y luego haremos la ergometría, que es una prueba de esfuerzo. Durante la prueba se pueden analizar distintos parámetros para evaluar la respuesta del corazón ante el ejercicio. Es un examen que utiliza una técnica de ultrasonidos para reproducir imágenes del corazón. Y estas imágenes son mucho más fiables, mucho más exactas, que las que nos puede ofrecer, por ejemplo, una radiografía simple. Alfonso, te cuento lo que hemos visto en la eco. Toda la cápula de tu corazón, la válvula aórtica, la mitral, la tricúspide y la pulmonar abren y cierran con normalidad. No hay flujos anómalos. El ventrículo izquierdo es un poco más grande de lo habitual, pero eso entra dentro de lo que llamamos corazón de deportista. El pericardio, que es la membrana que recubre el corazón, también está bien. Y respecto al resto de pruebas que te he hecho, no hay nada que me llame la atención. En el electrocardiograma no hay alteraciones en la repolarización y la prueba de esfuerzo demuestra que estás en forma. Te lo dije. Podrías haberte ahorrado tiempo y dinero al hospital, no haciéndome las pruebas. Ya, pues tengo que decirte que todavía no hemos acabado. ¿En serio? ¿Qué más me tienes que hacer? ¿Te acuerdas que te dije en la espirometría que salió que tenías un patrón obstructivo leve? Sí. Que a lo mejor podía ser por el catarro, pero yo prefiero hacerte una placa de tórax y me quedo más tranquila. No lo siento mucho. Alfonso, el aventurero que quiere recorrer el mundo a vela en solitario, vuelve para conocer los resultados de las pruebas. Lorena Quesada, a tu una recesión. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Ya están los resultados? No, no, todavía no están. ¿Y por qué me has hecho venir entonces? Porque pensaba que ya estarían y mientras quiero hacerte un tag. Vale. Alfonso, ahora tengo que hacerte algunas preguntas. ¿Has perdido peso últimamente? Sí, ya sabes que he pesado más de 100 kilos. Sí, si ya lo sé, pero me refiero a si has perdido peso en los últimos meses. Sí, en los últimos dos meses he perdido más de 5 kilos. Pero bueno, pensaba que era de los nervios, ya que se acerca la fecha de partida. ¿Te notas más cansado? ¿Notas que has perdido el apetito? Sí. Sí, pero bueno, lo he achacado también al estrés. Pero no te pongas tan seria, me estás asustando. ¿Notas dolor en el estómago o en la espalda? Sí, sí, me duele la tripa, pero es porque estoy estreñido y... Y bueno, la espalda me duele a esta altura, más o menos. Yo creo que es normal, del gimnasio y las pesas. Silvia, me estás asustando de verdad. Alfonso, en el tag he visto una imagen que no me ha gustado nada y quiero hacerte una biopsia. No, una biopsia no, ya basta de pruebas. No, es que creo que no me estás entendiendo, es importante que hagamos la biopsia. Silvia, basta. Si me has encontrado algo, dímelo ya. Todavía me hace falta la biopsia para confirmar el diagnóstico, pero existe la posibilidad de que tengas un cáncer de páncreas. No, eso es imposible. Yo no me encuentro tan mal. Y llevo una vida sana. Sí, ya lo sé, Alfonso, pero es que en el tag, tanto el radiólogo como yo hemos visto unas imágenes muy sugerentes. Y en la analítica de sangre ha salido que tienes la bilirrubina muy alta. ¿Y qué es eso? Es una sustancia que puede elevarse por muchas causas, como por ejemplo una hepatitis, cálculos biliares o incluso una mononucleosis. ¿Será por eso? ¿No será por un cáncer de páncreas? Pues, Alfonso, en tu caso, eso junto a las imágenes del tag apoya el diagnóstico del cáncer de páncreas. Alfonso vuelve al hospital para conocer el resultado de la biopsia. ¿Cuáles son los resultados de la biopsia? Alfonso, me cuesta muchísimo decirte esto. Pero el cáncer está en estadio 4. Hay metástasis. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que se ha diseminado a otros órganos, como el hígado y a otros lugares lejos del abdomen. No lo podemos operar. ¿Me voy a morir? No es algo matemático. Sí, sí que lo es. No hay estadísticas para todo esto. Sí, pero las estadísticas son solamente estadísticas. Silvia, ve al grano, por favor. Hay pacientes que responden muy bien al tratamiento. Silvia, por favor. En el tipo de cáncer que tú presentas, la tasa de supervivencia a los 5 años es del 1% aproximadamente. Dime que por lo menos tengo 3 meses para viajar. No lo sé, Alfonso, pero tienes que entender que en tu estado es muy peligroso hacer un viaje así solo. Además, quiero hablar con el oncólogo cuanto antes para poder empezar con la quimioterapia. No, para, 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 para. No voy a hacer la quimioterapia. Voy a ir a dar la vuelta al mundo y ahora con más razón que nunca. Alfonso, no puedo permitírtelo porque estás poniendo en peligro tu vida. Olvídate del procedimiento médico, Silvia. Ayúdame a cumplir mi sueño. Alfonso, no puedo hacer eso. No voy a firmar el certificado. No importa. Iré a otro hospital hasta que dé con uno que no me detecte el cáncer. Lo siento, pero no puedo permitírtelo. Lo que no puedes es empecírmelo. Tienes que respetar la confidencialidad médico-paciente. Alfonso. Alfonso. Que lo siento muchísimo. No te preocupes. Muchas gracias por todo. No se me ocurre un lugar mejor donde morir que en el océano. Gracias. Muchas gracias.